Hola, bienvenidos a Lidia Monagua. El día de hoy les traigo probando productos y bueno, el día de hoy es un producto, un difusor de aroma con aceites esenciales. Y bueno, también los invito a suscribirse a mi canal, compartir este video, comentarlo o calificarlo. Y bueno, cabe mencionar que este producto es totalmente comprado con mi dinero, así que no es patrocinado por la marca. Y comencemos. Este es un producto que compré hace tiempo, de hecho publiqué un pequeño resumen dentro de mi perfil de Facebook. Es un aromatizador y también son aceites esenciales para todos los días. Son esencias 100% naturales. El costo de estos tres aceites son de $9.99 más impuestos. Los aromas son teatrí, lavanda y eucalipto. El difusor de aroma viene con un cable para conectarse tanto en tu computadora, tu laptop o algún dispositivo que utilice entrada USB para que así pueda funcionar en caso de que no quieras utilizar las pilas AA, que también con eso trabaja. Y bueno, aquí les voy a mostrar más o menos. Este es el producto, es muy pequeño, como ven mi mano, mi uña y el producto es muy pequeñito. Estéticamente está muy bonito. Viene en diferentes colores. Es una edición limitada. Yo lo compré porque suelo escribir mucho en mi blog y bueno, me gusta mucho oler el olorcito así como de aromas muy relajantes. Y bueno, este es para mí perfecto. Es simplemente un ventilador muy pequeñito que va en la parte de en medio. ¿Por qué digo en medio? Porque en la parte de arriba se colocan las pilas como se ve aquí, aquí donde dice push, se abre esta parte de arriba y se colocan las pilas. Las pilas que necesitas son AA, son dos nada más. Pero si no quieres gastar en pilas, puedes utilizar el cable para conectarlo a la corriente tanto de tu computadora, laptop o también a la electricidad. Y en la parte de abajo, bueno, discúlpenme que esto me cuesta un poquito de trabajo porque estoy utilizando mi teléfono. Como ven, este es el ventilador, súper pequeñito. Como ven, ya tiene un poquito de pelusa porque lo he estado utilizando con mucha frecuencia. Y en la parte de abajo tenemos lo que es el filtro. Quitamos esta rendija o esta rejilla y vemos aquí el filtro. Viene con tres el paquete. Es honesto, son de filtro. Bueno, ya nada más lo colocas aquí, le pones la esencia que más te guste, colocas la rendija y ahora lo puedes disfrutar. Puedes colocar cualquier otro aceite. Yo compré estos tres porque son de los tres que más me gustan, en especial el olor a lavanda. Así evitas poner veladoras en casa y evitas riesgos desastrosos. Así que espero que te haya gustado esta revisión de este producto. Recuerda que es un producto comprado con mi dinero, o sea que no está patrocinado. Y bueno, espero ver sus comentarios, subcalificar este video y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos a la próxima y cuéntame, ¿tú has probado un producto de esto? Nos vemos. Bye-bye.